¡Muy buenas! Hoy os traigo un nuevo top y en esta ocasión os traigo un vídeo que me habéis pedido bastantes de vosotros y aunque en su momento sí que es verdad que subí un vídeo parecido, ese vídeo era de juegos para jugar en Halloween y esos juegos tenían el punto medio entre rolear por Halloween y un poco de terror pero en cambio en esta ocasión os traeré juegos de Roblox que están puramente enfocados en el terror Así que bueno, no alargamos la introducción y prepararos para pasar un poco de miedo dentro de Roblox porque hoy os traigo los mejores juegos de Roblox de terror Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top Número 5, The Rake Empezamos el top con un juego que mezcla el terror y la supervivencia En The Rake tendremos que sobrevivir a The Rake, valga la redundancia El cual es un famoso personaje de los creepypastas y nuestro objetivo será sobrevivir a una noche en el bosque con él En The Rake tenemos tres fases de juego El día, en el que nos encontraremos completamente a salvo La noche, en la que tendremos que sobrevivir a The Rake Y la hora de sangre, que aparte de tener un bajo porcentaje de ocurrir, solo puede suceder si atacamos a The Rake Como podéis imaginar, sobrevivir a la hora de sangre es mucho más difícil The Rake es más rápido y más poderoso Aparte la electricidad se corta y no hay posibilidad de volverla a activar Por cierto, la electricidad sirve para usar muchos de los objetos que hay dentro del juego Ahora hablando un poco del mapa, en The Rake hay varias localizaciones a las que podéis acceder Cada una con un propósito distinto Y podréis llegar mejor a estas localizaciones si compráis un mapa en la tienda Además de un mapa, hay muchos más objetos disponibles, como un reloj o una brújula Y todos estos objetos se compran con puntos del juego, los cuales se consiguen cuando termine la noche, si es que ha sobrevivido Así que pasando con la puntuación, The Rake tiene una buena ambientación de terror, tanto gráfica como de sonido Con lo que se va a llevar tres y a noche y medio en terror Pero en cuanto a la diversión, puede llegar a ser un poco repetitivo, ya que tiene un mapa pequeño y trata siempre de lo mismo Con lo que se va a llevar dos y a noche y medio en diversión, con lo que hace que The Rake se quede con el quinto puesto en el top Número 4, The Mimic Y en el puesto número 4 os traigo un juego que cuenta una historia de terror, la cual consta de dos capítulos Aunque a principios de abril, ya debería estar llegando el tercer capítulo Esta historia trata de que vuelves a tu antiguo instituto, en busca de tu grupo de amigos Sin embargo, encuentras que están pasando cosas raras y que una entidad está acechando dentro de la escuela Esta entidad te perseguirá y te llevará a otro mundo Pero a partir de aquí, será mejor que no os cuente nada y que descubráis la historia por vosotros mismos Estos capítulos podéis jugarlos solos o con hasta 4 acompañantes, aunque también está el modo pesadilla En el que podéis ser hasta 6 jugadores en total En este modo pesadilla, los enemigos serán más rápidos y no habrá reaparición Con lo que será mejor que antes completéis los capítulos 1 y 2 para que no tengáis muchos problemas en estos modos Así que pasando con la puntuación, The Mimic se va a llevar 3 y a noche y medio en terror El juego cuenta con una buena ambientación de terror Lo único malo es que los mapas son un poco grandes y a veces puedes perderte o no tener claro dónde ir Y en cuanto a la diversión, la historia es bastante interesante Además a lo largo de la historia encontraréis algunos desafíos, como por ejemplo laberintos Con lo que The Mimic se va a llevar 3 y a noche en diversión Con lo que deja The Mimic con el cuarto lugar en el top Número 3, SCP-3008 Y en el puesto número 3 os traigo un juego que es bastante conocido Pero que si no lo conocías, estoy seguro de que te va a encantar Sobre todo si eres fan de los SCP SCP-3008 es un juego donde se junta el terror y la supervivencia En el que nos encontraremos dentro de una tienda de Ikea infinita Este juego cuenta con dos fases, la fase diurna y la fase nocturna Durante el día no habrá ningún peligro y será el momento perfecto para hacerte una base Ya que puedes mover los muebles del mapa a tu gusto y con esto puedes hacerte un fuerte Además por el mapa encontrarás comida, refrescos y botiquines Los cuales te serán muy útiles recoger Una vez termine el día es cuando comienza la acción Todas las luces se apagan y es donde comienza el verdadero peligro Ya que los trabajadores de Ikea, que antes eran inofensivos, ahora intentarán matarte Tienes que tener cuidado ya que estos son muy rápidos y pueden escalar Con lo que has de construirte un buen fuerte Además si lo prefieres, también tienes la opción de cooperar con otros jugadores Para así tener más opciones de sobrevivir Así que pasando con la puntuación SCP-3008 se va a llevar 3 seanuts en terror Los trabajadores de Ikea sin cara dan bastante mal rollo Además la sensación de que en cualquier momento te puede aparecer un trabajador Hace que estés todo el rato en tensión Y en cuanto a la diversión, las mecánicas de supervivencia Junto con poder crear tu casa a partir de muebles Hace que el juego sea muy divertido Con lo que se va a llevar 4 y a noche en diversión Con lo que contando todo esto, hace que SCP-3008 se quede con el tercer puesto en el top Número 2, Imagine Y en el puesto número 2 os traigo otro juego que cuenta una historia de terror El cual está muy inspirado en Visage Y en este caso tendrás que explorar la casa de los Williams Una familia de 5 personas, las cuales han sido asesinadas De momento solo han salido 3 capítulos, ya que el juego es muy reciente Donde se cuentan las historias de Stacy, Dorothy y Mary Pero dentro de poco llegarán las historias de Jack y de Andrew para poder completar y entender la historia Estas historias las puedes hacer tanto con otras personas como en solitario Y una vez hayas decidido que historia vas a jugar Entrarás en la casa de los Williams Donde tendrás que explorar y completar los objetivos Dentro de la casa encontraréis mecheros como fuente de iluminación Llaves para abrir, diferentes partes de la casa Y dinero para cambiar tu skin en el multijugador Así que pasando con la puntuación Imagine se va a llevar 4 Yanuts en terror Tanto en el apartado gráfico como en el de sonido Imagine ofrece una muy buena ambientación Además este juego no acude a los clásicos Jump's Cares Sino que te mantiene en tensión todo el rato Y en cuanto a la diversión Imagine ofrece una historia muy entretenida Y aunque todavía no esté terminada Estoy seguro de que en cuanto salgan los nuevos capítulos Será uno de los mejores juegos de terror que hay en Roblox Con lo que se va a llevar 4 Yanuts y medio en diversión Con lo que deja a Imagine con el segundo puesto en el top Número 1, Spectre Y el primer puesto de este top se lo lleva un juego de terror Inspirado en Phasmophobia En el que junto a otros 3 jugadores Deberéis explorar los sucesos paranormales Que están sucediendo en un lugar Buscar pruebas Y una vez reunidas todas las pruebas Adivinar de que tipo de fantasma se trata En Spectre tenemos diferentes mapas y dificultades para elegir Y una vez entró en la partida Deberéis completar 4 objetivos Además tendréis que identificar el tipo de fantasma que hay en la zona Para identificar el fantasma Primero deberéis reunir pruebas Y luego consultar vuestro diario Para ver de que tipo de fantasma se trata Algunas pruebas pueden ser por ejemplo una habitación fría Las cuales podemos identificar con alguno de los objetos que hay en la furgoneta Y por eso es importante tener suficientes jugadores Para que cada uno use uno de los diferentes objetos para reunir pruebas Otra cosa con la que tenéis que tener cuidado Es con vuestra cordura Porque cuanto más baja sea Más fácil será que te ataquen los fantasmas Así que pasando con la puntuación Spectre se va a llevar 4 Yanuts en terror La ambientación de terror es muy buena Pero la verdad es que jugar con otros jugadores hace que dé menos miedo Pero precisamente la mecánica de colaborar con tus aliados para identificar el fantasma Hace que sea un juego muy divertido Con lo que Spectre se va a llevar los 5 Yanuts de oro en diversión Así que contando todo esto Spectre se va a quedar con el primer puesto en el top Y bueno Esto ha sido el top Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy Y para una mejor experiencia os recomiendo jugarlos con auriculares y oscuras Y como siempre Si tenéis alguna recomendación de algún juego de terror La podéis dejar abajo en los comentarios Así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!